Y aquí las glosas de hoy. Dice Varela que él respetó el equilibrio y no compró diputados y que en el caso de su hermano la plata de las planillas terminó donde tenía que estar, en manos del pueblo. Entonces, ¿se mete o no se mete en otros órganos del Estado? A ver, ¿por qué dice de otros que cada uno tiene que resolver pero que por su hermano sí va a responder? Y por favor, ¿96 cheques en un día? Eso es impresentable. Y no es dónde terminó la plata, sino que ni él ni ningún diputado tenía que manejar plata. Su labor no es esa. Y dijo el presidente que él hizo un llamado para la reducción del presupuesto de la Asamblea y que ese presupuesto lo aprueban los diputados, no él. Se le olvidó decir al presidente que el año pasado, como condición para aprobar el presupuesto, los diputados dijeron que si no les daban a ellos 25 millones, no daban el sí. Y no solamente le dieron 25, sino 50. Y aparte, después les trasladaron partidas. Además, se le olvida decir al señor presidente que se reunió no una vez ni en público con la presidenta de la Asamblea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Ejecutivo también tiene responsabilidad en este despilfarro, en este saqueo. Y él no puede ni podrá tapar el sol con un dedo. Y sobre este escándalo, como todos los días, unas perlitas. Zulay con su grita de rayer quejándose de que las cifras públicas estaban mal y qué tal su ONG cobró sin ser liga de fútbol. Crescencia Prado metiendo más la pata con la contratación de Rosa Montezuma. Y lo peor, Miguel Salas con el director provincial de Organización Electoral de Colón en Planillado, con el argumento de que también dirige una banda musical que él apoya. En fin, todo lo que yo diga aquí se quedará corto. El ministro de gobierno, Carlos Rubio, recibió la medalla al mérito Victoriano Lorenzo por su excelente trabajo del ministerio. Y no lo digo yo. En esas palabras le dieron el premio y se lo dio la gobernación que está bajo el ministerio de gobierno. ¿Más conflicto de intereses? ¿Para dónde, no? O sea, ellos se condecoran ellos mismos. Cuando Martinelli hizo esto de condecorar a sus ministros, le dieron el plomo no visto. Ahora está bien. Por cierto, ¿qué hace la gobernación aparte de dar permisos para Paseo de Río, sacar las balotas en la lotería y dar estos premios? Porque yo no oigo a nadie peleándose por ser gobernador, ¿no? Y después de que Marta Linares saliera a defender el racismo indefendible de Mayín Correa, diciéndole a Edwin Cabrera que él tenía que explicar por qué lo votaron de una escuela, él la retó a demostrar si en efecto lo votaron y por qué. Si lo hacía, él renunciaba de una vez a Radio Panamá. Obviamente, ella enterró el pico y dio mil excusas, haciendo honor al apellido. Desacreditando y escondiéndose cuando los enfrentan. ¡Qué poca altura! Y hubo una migilia de moradores de Brooklyncito que se oponen a la tala de 34 árboles por parte del Mibiot, que quiere hacer un proyecto ahí. Yo quisiera entender de dónde sacó el Mibiot eso de que el 70% de los residentes estaban de acuerdo con ese proyecto. ¿Y de quién es el proyecto? Que hasta con antimotines fueron a talar los árboles. Y a Bebi se le acumulan las explicaciones por dar y nada que las da. Ayer supimos de más detalles del escándalo de Fepava y bueno, lo de los dos audios que jamás explicó. Pero claro, como apela a la amnesia colectiva que nos caracteriza, el domingo sabrá cuánto resultado le dará su estrategia de hacerse loco. ¿Y saben de qué me venía acordando? De la promesa de Lombana de anunciar a parte de su equipo antes de las elecciones. Faltan hoy cinco días y nada. Recorder y Ricardo Lombana. Lo prometido es deuda. No se malacostumbra prometer y no cumplir, ¿no? Y a Miguel Antonio Bernal como que le afectó el almuercito ese que tuvo con el Toro, Molino y Toto Álvarez. Ayer le dio por proponer un acuerdo para sacar a la procuradora de su cargo. ¿El que parte de que ese cargo es por 10 años no entendió? Menos mal era el que se declaraba respetuoso de la institucionalidad, ¿no? Y los saluditos de hoy van al Tribunal Electoral. A ver si investigan por qué el candidato Manuel Bermúdez usó la Escuela Puerto Rico para hacer una actividad política, regalando electrodomésticos, línea blanca y de todo. En bandejita de plata, así como les gusta. Y gracias por lo del fuero de Ferrufino, perdón. A Marco Amegli otro saludito que contestó que su libro favorito era Como agua para chocolate, de Isabel Allende. De verdad que dan ganas de darle con un libro en la cabeza. Diccionario mejor, enciclopedia. No se pudo ni leer la portada. Es de Laura Esquivel, señora Melio. Léaselo después del 6 de mayo, sí. Y en la misma línea otro saludito a Luis Barría, que dice que su alegría se percibe porque empieza la cuenta regresiva para el domingo. Percibe con S y con V. No sabrá escribir eso bien, pero registro público, cinta norteña, comisión de credenciales y planillas, todo eso lo escribe sin ningún error, ¿no? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, estarán en las redes de ECO TV, telemetro.com, RPC Radio o arroba Flormisrach y mi cuenta de Twitter. También van a estar disponibles en el video de Cable Onda o a través de Medcom World. Nos vemos mañana.